Yo vivía en un mundo apagado, sin voz y sin redes, sin sexo y sin rock Ya no era amarillo el submarino, ni era blanco y negro, mi televisor Mientras tu hijo estaba en la cárcel, travolta con traje, cerraja bailó Entre cosas pintadas de blanco, con afro y sandalias, tu madre lloró Cortos y con la mirada, rumbo al horizonte, lloraban Disculpe los dinos erotes, si hubo un terremoto en el cine Olimar Vos nunca viviste, nena, la triste aventura de escuchar vinilos en la dictadura Mientras cuatro monos hacían fusionar el radar Con sonido de lata y AM, sonaba en el aire, todo menos rock Con cortejo de torturadores, la misa y susurraba How deep is your love, how deep is your love Vos nunca viviste, nena, la triste aventura de escuchar vinilos en la dictadura Mientras cuatro monos hacían funcionar el radar Cortos y con la mirada, rumbo al horizonte, lloraban Disculpe los rinocerontes, si hubo un terremoto en el cine Olimar Vos nunca viviste, nena, la triste aventura de escuchar vinilos en la dictadura Mientras cuatro monos hacían funcionar el radar Gordos y con la mirada, rumbo al horizonte, lloraban Disculpe los rinocerontes, si hubo un terremoto en el cine Olimar Yo vivía en un mundo apagado, sin voz y sin redes Si se te diciendo Mientras cuatro monos hacían funcionar el radar Gordos y con la mirada, rumbo al horizonte, la gente ¡Gracias por ver el video! Gracias.